¿Quieres estos 3 paquetes y no los tienes? Pues quédate en este vídeo, porque te daré todos los detalles que deben saber, ojo, estos se conseguirán por Robux, no se les olvide checar constantemente mi canal, ya que subo muchos vídeos diarios, y Youtube no está notificando de mis vídeos, así que estén atentos, ya que doy noticias, ilimitados gratis, para que no se los pierdan, ahora si, sin más preámbulo, comencemos, y es que si, el creador Fear Attack, creador de estos 3 paquetes, la calabaza Jack, el Wendigo versión 2, y Gin de Slim, el día de hoy, los puso al 50% de descuento, el 50% de descuento, se refiere a que estos 3 paquetes, están a mitad de precio, y permanecerán al 50% de descuento, hasta el 2 de noviembre, en su Twitter puso esta imagen, de estos 4 paquetes, pero hay uno que no ha salido, y si, es Sirenead, y el creador dice que los sacará mañana, igual con descuento, se los quise comentar por si alguien no los consiguió cuando estuvieron gratis, y dime en la cajita de los comentarios, si los vas a comprar, nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto mis queridos honguitos.